hola amigos frikis y soy juan cascón llevo el blog de frikipandy.com y hoy tenemos el unboxing de un micrófono ideal para hacer streaming y sobre todo lo que está tan en moda los podcast tenemos el micrófono roca torch que vamos a abrirlo y la verdad es que es un micrófono que reúne todas las características que podemos pedir es un micrófono que viene la verdad en una caja que llama mucho la atención es un micrófono que tiene una calidad de 24 bits de audio que tiene una salida de cero de latencia que tiene condensadores de cápsula dual que es reactivo que se le puede poner con colores de una luz rgb y bueno que tiene diferentes patterns a la hora de ajustar el sonido vamos a abrirlo la verdad es que es muy bonito además este micrófono que sepáis que es compatible para los brazos de micrófonos viene una guía de arranque rápido y abrimos y este es el micrófono es un micrófono donde podemos ajustar los pattern para ver si viene alrededor de todos los lados el sonido si es en estéreo tienes el ajuste de volumen tienes la ganancia es decir con un toque aquí en la parte de arriba podemos hacer el mute directamente cuando estamos grabando o no por detrás se le pueden conectar unos auriculares tienes el usb para conectarlo directamente al ordenador y bueno vemos todo la parte de con el logo de roca que la verdad es que sí muy bonito podemos desacoplarla de esta base y podemos ponerlo en un brazo de micrófono viene también con varios cables usb que son necesarios para el uso del micrófono para el uso de la parte de la tarjeta de audio para controlar el micrófono y la verdad es que llama mucho la atención nosotros lo hemos probado y la calidad de sonido por ejemplo en audio plus es muy bueno no no mete ruido la voz sobre todo se escucha súper clara entonces creemos que es un micrófono que para un gamer que le interese por ejemplo hacer un podcast de videojuegos pues es el micrófono ideal que puedes tener en tu casa y bueno creo que rocas ha hecho en relación calidad precio uno de los mejores micrófonos del mercado y para más noticias nos podéis seguir en frikipandy.com